bienvenidos a mi canal bienvenidos a seguir cocinando juntos que alegría en este nuevo año verlos desde el año pasado no nos veíamos bueno pero aquí estamos ya nos dimos unas muy buenas vacaciones y vamos a continuar en el canal hoy les tengo preparada una sorpresa espectacular vamos a hacer un postre de dulce de leche porque a mi amor le encanta el dulce de leche y en esta casa no puede faltar el dulce de leche entonces vamos a hacer un postre súper delicioso súper fácil que lo pueden hacer con ingredientes que ustedes tienen en su casa y créanme que es una delicia entonces vamos al postre les vamos a necesitar miren muy poquitos ingredientes leche las galletas de su preferencia cracker de coco de chocolate la que usted le guste tiene que ser una galleta que a usted le guste pero que sea de este tipo unas galletitas deliciosas que sean crocantes para darle buen sabor al postre un postre de vainilla de arequipe de dulce de leche de lo que a usted le guste un postre de esos de cajita que venden en el supermercado usted lo consigue fácilmente una cucharadita de café instantáneo y banana esto es todo lo que vamos a utilizar y el refractario donde usted lo quiere hacer o no sé lo que usted quiera donde usted lo quiera poner entonces voy a poner a cocinar el postre en la leche a picar el banano y ya regreso con ustedes que ya picamos miren el bananito redondito ya tenemos acá tienen que tener en cuenta las instrucciones que les da en la cajita para hacer el postre si este postre dice que uno tiene que disolver muy bien en la leche fría aquí aprovecho para decirles que recuerden lavar la bolsa antes de llevarla a la bolsa del reciclaje recuerden que tenemos que colaborar con el medio ambiente una vez que ya lo tengo acá listo entonces ya lo disolví todo voy a ponerle el café una cucharadita de café voy a ponérsela aquí es para darle un toquecito de sabor colombiano porque ese café me lo trajo mi hijo de colombiano y yo siempre aquí recordando mi tierrita porque ustedes saben que la tierrita siempre se lleva en el corazón entonces tenemos acá cafecito instantáneo se lo ponemos lo disolvemos una vez que nosotros llevemos esto al fuego ustedes saben que eso no se puede dejar de revolver porque en un abrir y cerrar de ojos se pega entonces voy a colocarlo un momentico allí y ya voy a ponerme a la primera parte de esto entonces que vamos a hacer vamos a colocar una capita de galletas primero para cubrir la base de nuestra refractaria y luego de que ya colocamos la base de nuestra refractaria vamos a colocar las rodillas de banano listo listo no los voy a dejar acá mostrándoles esto cuando los tenga listo vuelvo con ustedes ya puse la base de galletas ya puse la base de bananas y ahora le voy a poner otra basecita de galletas para cubrir las bananas ¿de acuerdo? entonces esto de verdad que es muy sencillo de hacer no tiene mayor complique recuerden que una vez que ya ustedes lleven el dulce de leche a la olla no pueden parar de revolver porque eso se les quema en un abrir y cerrar de ojos recuerden y tengan en cuenta eso para cuando estén haciendo su postre ¿de acuerdo? bueno entonces yo me voy ahora voy a dejarlos un momentito porque me voy a ir a poner el dulce de leche mirenlo ya está listo ya el postre ya me voy al fogón a poner el dulce de leche nos vemos ahorita bueno miren aquí ya estoy lista revolviendo todo el tiempo acá no se puede parar de revolver las instrucciones dicen que yo debo dejarlo hervir y después de que ya tenga el punto de hervor entonces lo dejo un minuto más y está listo el postre ya lo puedo llevar al molde en que lo voy a preparar entonces miren vamos a terminarlo ahorita regreso con ustedes cuando ya esté a punto de hervir está listo ya está hirviendo ahora lo voy a dejar aquí un minutito miren el espesor que ya tiene el postre tiene un sabor que ustedes no se imaginan espectacular ese cafecito le da ese toque delicioso a nuestro postre bueno miren aquí vamos a estar un minutito solo ya terminándolo miren que no he parado desde que estoy aquí no he parado hasta que ya él tomó su punto de hervor porque si no se pega y se quema entonces tienen que tener mucho cuidado con eso tengan cuidado una vez que ya esté listo vamos a vaciarlo así caliente como está en el molde que ya acabamos de hacer entonces ya voy a bajarlo y nos vemos ahorita para depositarlo en el postre usted lo deja un abrir y cerrar de ojos y enseguida se le pega bueno entonces estamos listos vamos a depositar nuestro postre en la bandeja donde hemos colocado está listo él ahora comienza a bajar porque recuerden que entre las galletas hay espacios y él comienza a bajar por eso es que acá se ve que hace como burbujita pero es eso que como hay espacios que él tiene que llenar entonces todo va quedando así de acuerdo entonces vamos a dejarlo reposar y cuando esté listo lo llevamos a la heladera o a la nevera durante dos horas tres horas lo que ustedes quieran hasta que él ya se ponga durito entonces nos vemos ahorita cuando esté listo después de haber estado 4 horas en la heladera lo dejé o sea les voy a dar aquí un tip porque yo me puse cuando ya más o menos estaba cuajadito me puse a moverlo y si ustedes observan me quedo agrietado no lo muevan cuando ya donde lo pusieran ahí lo tienen que dejar quietecito para que la superficie les quede lisa entonces busqué salsita de chocolate y les hice como esos espirales con salsita de chocolate y le puse como es que se llama unos chips de chocolate pero si ustedes quieren le pueden poner dulce de leche le pueden poner crema chantilly le pueden poner betún de queso mascarpone lo que ustedes quieran le pueden poner o sea hay muchas ideas con lo que ustedes los pueden decorar pero realmente la idea no es demandarnos tanto con los dulces sino que la idea es que podamos tener un postre que sea más o menos bajo en azúcar que si vamos a comer un postrecito que no lo podamos comer y que no sea tan dulce si quiero contarles que el sabor del café con una sola cucharadita créanme que se siente espectacular de todas maneras espero que les guste la receta que la preparen en casa que lo disfruten con su familia ahora otra cosa que quiero decirles es que el decorado si ya es elección de ustedes yo se los dejo aquí a su elección lo que ustedes quieran hacer que les quede bonito que lo hagan con amor con cariño yo les he dicho que los postres y las masas requieren de mucho amor y de mucho cariño bueno espero que nos veamos en el siguiente vídeo que les guste recuerden que casero si es sinónimo de delicioso y que bueno yo los amo amigos recuerden siempre eso estoy feliz de estar de vuelta con ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos Música 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 Gracias por ver el video.